Hola amigos, ¿cómo están? En una ráfaga de 7 minutos, el León dio vuelta al resultado, y su entrenador el Cholo Vázquez sorprendió, pues encontró las llaves del triunfo en el banco, ya que los goles llegaron por medio de dos jugadores que comenzaron como suplentes. El partido se jugó en el estadio Brigadier General Stanislao López de Santa Fe. Atlético Tucumán 1 Estudiantes de Río Cuarto 3. Vemos lo más destacado en este compacto. Ramiro Ruiz Rodríguez pone al decano 1 a 0 frente a León. Corner para Estudiantes, el encargado de tirarlo es Matías Rosales, y Renzo Jesús Reynaga Llarena pone el 1 a 1. Gran pase de Fernando Belushi, para Renzo Jesús Reynaga Llarena, quien define cruzándola. ¿Qué te pareció? ¿El gran triunfo de León? Cuando Guillermo Gabriel Villarba decreta el 3 a 1 definitivo frente a Atlético Tucumán.